La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla puso en marcha su laboratorio UFAP, cuyo espacio de vanguardia se podrá adaptar al propósito del prototipo que la industria o empresa quiera desarrollar, dijo Rosa María Cantón-Croda, decana de posgrados de Ingeniería y Negocios de la institución académica. Cantón-Croda también señaló que si bien los objetivos pueden ser muchos, la UPAEP se va a enfocar en la docencia, la investigación y la transformación empresarial. En donde todos estos objetivos deberán tener un fondo de impacto social. Por su parte, Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP, dijo que es una aportación de primer nivel, en donde se volcará todo el quehacer para aportar en la transformación social y en el desarrollo de la región. Las impresoras modulares MM1 cuentan con módulos intercambiables para maximizar la utilidad de cada máquina. Los módulos son dibujo, CNC ligero, flexi, doble extrusor, junto con 45 kilogramos de más de 60 materiales altamente especializados. El equipo de impresión se complementa con mesas de trabajo especializadas, así como una computadora de diseño Microsoft Surface Studio, específicamente para el desarrollo de diseños de alta calidad, y tiene la función de poderla utilizar como pizarrón o como una mesa de dibujo. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.